Música Es aquí, ¿no? Sí, ahí está la música. Música Venga allá. Venga allá. Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista. Al barrio de Buenavista a mirar el social club. Junta a todos sus artistas. Por eso... Quiero que me lleven a Buenavista. Ay, a Buenavista. Yo quiero que me lleven a Buenavista. Ay, a Buenavista. El barrio de Buenavista ya tiene fama mundial. El barrio de Buenavista ya tiene fama mundial. Pasando Quinta Avenida Allí lo vas a encontrar, te lo digo. Quiero que me lleven a Buenavista. Ay, a Buenavista. Quiero que me lleven a Buenavista. Ay, a Buenavista. Si tú visitas La Habana tú vendrás a Buenavista. Si tú visitas La Habana tú vendrás a Buenavista. Que quedan ya en Miramar cruzando por la autopista. Yo quiero que me lleven a Buenavista. Ay, a Buenavista. No quiero que me lleven a Buenavista. Ay, a Buenavista. Abuela Vista Abuela Vista